Entendimos que acá había un patrimonio natural a preservar y que lo podíamos hacer comprometiendo a la comunidad en esa preservación. Nadie defiende lo que no conoce. Para querer y defender hay que saber de qué se trata. Y para saber de qué se trata hay que habitarlo. Y fue así como decidimos construir esta reserva, con un espacio deportivo, recreativo. Diariamente pasan por acá miles de vecinos, no solo de Morón, de distintos lugares de la provincia, a apropiarse de esta biodiversidad, de la energía fantástica que hay, a regalarse un buen momento con la familia, a divertirse, a distenderse. Celebrando un año de apertura al público, la verdad que estamos muy contentos y contentas de poder abrir al público, poder disfrutar de este espacio, de un espacio de conservación, de biodiversidad, que todos los días puedan venir vecinos y vecinas del Palomar y alrededores a disfrutar de un espacio al aire libre y que puedan contemplar tanta naturaleza.